¡Ey, chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo Buscando el bolso de nuestros amigos ¡Ey, zorra! ¡Soy de ahí! ¡Me toca a mí ir con el bolso! ¡It's not your time! ¡Me toca a mí! ¡Que no, coño! Vamos a ver, llevo toda la mañana currando un clan He tenido cinco minutos para comer Ahora es mi turno para TikTok Para la puta mierda del bolso Y encima por la noche me mandan a Boeing Porque Pocoyo está enfermo a cubrirle el turno Así que no me toques las narices ¡Ey, dora, que ya no me ven ni mi padre! ¡No me toques! ¡Déjame lavar, por favor! ¡Me cuesta llegar a fin de mes, joder! ¡Hola, chicos! ¡Soy mi cabrón! ¡Todo ya! Sorry, guys. He's really molesto Hola, chicos. Soy Mickey Mouse Y hoy me ayudaréis a buscar el bolso ¡Atrá, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! I'm sorry, guys. Vamos a intentar recuperar Muy bien, chicos. Ayudarme a recuperar el... ¡No me duele! ¿Por qué crees que hablo así?